Amon, 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 ay ay, ay ay Ay, alili, ay, alili, ay Verano, el verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mí Baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya múlame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, David Come on El verano es azul Amanecí maraverado Latinoamericano Y el sol dominicano Que manzó la mano Los lados nos besamos Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunta a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale go you don't stop Ya no te pares Dale mama Muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mi baila Mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Perreando con Calú Falta y camisú Ya no hay tabú 1, 2, 3, 4 Na, 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 na Na, 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 na She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale go you don't stop Ya no te pares Dale mama Muy loca Besame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi bala, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Bebamos de mi copa, ya móvame la popa Me gusta como tú, peleando poca luz Faldita y camisú, ya no hay tabú Parra papapapapa ¡Gracias por ver el video! Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!